Mi habitación está preparada, la mesa es listísima y estoy viendo que tengo la cocina 10 de 10. Ok, perfecto, pues ya puedo ir a donde Cámara Woman que me dijo que me necesitaba para algo importante. Así que voy a ir a su casa, la verdad es que Cámara Woman está muy muy bonita, pero por lo que veo también es un poco intensa, igualito que la TV Woman, pero no importa, no importa. Solo tengo que ir a su casa, me llamo porque era algo demasiado urgente, así que vamos a ver qué es lo que quiere. A ver, vamos a entrar por aquí, vamos a tocar su puerta, mira, qué bonita la casa de la Cámara Woman, chicos. Es muy linda, dejen un like por la casa de ella. Ok, vamos a entrar acá. ¿Buenas, quién es? Soy yo, Cámara Woman, recibí tu mensaje esta mañana, que querías que viniera a tu casa. ¡Ya voy, ya te abro! Ok, acá te espero. Uy, siempre se demora un poco, a lo mejor me va a tomar un par de fotos. A ver, estamos esperando a que baje. ¡Buenas, buenas! ¡Hola, Cámara Woman! ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Timón? Ven, sigue. ¿En serio? De acuerdo, ¿esta es tu nueva casa? Sí, pero es que está haciendo mucho calor en esta casa, vamos arriba al... ¿En serio? Al techo. No es peligroso subir por aquí, ¿qué tal que me vaya para atrás y me pegue? Bueno, voy para allá. No importa. ¡Sube, tranquilo! Ahí voy subiendo, ahí está, en el techo. Pues, nunca había quedado con alguien para hablar en el techo. Es que casi hace un airecito. Bueno... ¿O quieres adentro que está haciendo calor? No, acá está bien, mientras estamos hablando. Mira qué bonita te ves. Puedo examinarte un rato, mira. Ahí están tus pilitas, tus botones están muy bonitos y te ves muy, muy bien. No, ahí te digo... Te iba a... No, no, no te iba a confundir, te digo, Camera Woman, Camera Woman. No, espera, no te iba a confundir, lo prometo, solo que se me salió, Camera Woman. Perdón. Ok, ok. Ok. Oye, tengo algo de que hablar contigo. ¿Algo de que hablar conmigo? Ah, yo también quiero hablarte de algo. De que, a ver, sé que he estado muy lejos de ti, Guaman, últimamente, pero... Creo que ya encontré con alguien que puedo pasar el tiempo y me siento bien. ¿Conmigo? Sí, me siento muy bien contigo, la verdad. Uy, excelente. Y yo también para ti tengo excelentes noticias, pero está más y más juntitos. Eh, ok. ¿Y ese libro qué es eso? Son los resultados. ¿Resultados de qué? Ah, de una prudita que me hice. ¿De una prudita que me hice? ¿De una prudita que me hice? ¿Estás enferma? ¿Tienes gripa? No, me hice una prueba de paternidad. O sea, ¿qué pasó? ¿Que tu papá no quiere reconocer que es tu papá? No, del bebé que estoy esperando. Ah, viene un bebé por ti. Ah, yo no sabía que ibas a estar ocupada. Vas a hacerte niñera. Eh, sí, contigo. ¿Conmigo? Ah, me llamaste aquí para que te ayudara a cuidar a un bebé. Ok, ¿a qué hora llegamos? Mira, voy a leer el libro porque no se estoy entendiendo. ¿Cómo que nuestro bebé? Léelo. Voy a leerlo. ¿Qué dice? ¿De qué estás hablando, camera woman? Sí, de ese hermoso niño que vamos a tener. Uy. Ah, oye, ¿qué haces dándome un beso? Ey, vete para atrás. ¿Qué haces, loca? Oye, 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 no. ¿Por qué me tratas así? ¿No sabes que lo pasas bien conmigo? Bien contigo. Nunca nos hemos abrazado. Es el primer beso que me das y dices que vas a tener un hijo conmigo. Estás demasiado loca. No lo digo yo. Lo dicen los médicos, mira. Pero, deja de mostrarme eso. Que se nota que lo escribiste tú. Ni siquiera tiene firma. Yo no lo escribí. ¿De qué hablas? No tiene firma médica. No tiene firma médica. No te creo. Lo siento. En serio. Perdóname, no te creo. Me voy para mi casa otra vez, ¿ok? Ah, con que tú eres de esos que no responde por sus hijos, ¿no? Tiene una sierra. Tiene una sierra. Tiene una sierra. Esta loca, ese de ahí no es mi hijo. Lo prometo, chicos. Lo prometo. Ese no es mi hijo. A ver, vamos a... ¿Qué nos por aquí? ¿Qué nos se den cuenta? Ok. ¿Dónde estás? Les voy a comentar. Yo ya he visitado a Camera Woman en estos días, pero... Pero no sabía que había quedado embarazada. Además, ni siquiera hicimos nada. Como les digo, me acabo de dar el primer beso en esa azotea. Ese libro es falso. Además, tú, a ti nunca te dan un resultado médico en un libro. Te lo dan en una hoja impresa. Pero tiene una sierra eléctrica. Así que creo que ella tiene la ventaja. Además, es una cámara. Pero bueno, voy a intentar dialogar con ella, ¿ok? Hola, Camera Woman. ¿Puedes bajar un momento esa sierra eléctrica? Ay, 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 ay. ¡Falzierra! Ninguna sierra, pero puedes tener una distancia como para yo poder escapar. Mira, escúchame, ¿ok? A ver, dime, ¿qué tienes por decirme? Quiero decirte que ese hijo de ahí no... Guarda la sierra, por favor, guarda la sierra. Eso. Que ese hijo de ahí no me pertenece. No es mi hijo. ¿Y entonces de qué otro Tibimán va a hacer si solo echaste tú? Mira, y además mi nombre no es Tibimán. Esa carta que tú me dices falsa, mi nombre es Titan Tibimán. ¿En serio? Ni siquiera lo sabes escribir, exacto. Y en el hospital yo estoy ya registrado. Así que lo siento mucho si notas que esa carta es falsa. Y te iba a decir que dejarías de estar mintiendo en eso. Me atraías un montón. Pero ahora que veo que eres mentirosa, creo que no tenemos nada que compartir. Creo que podemos estar juntos siempre. Ok. Ven, vamos a compartir. Sí, vamos a compartir. Vamos a ver Netflix, todas esas cositas. Sí, claro, desde que tú botes la sierra eléctrica yo voy contigo a donde sea. Sí, ven. Ay, me la bota. A ver, voy para allá, disculpa. Voy subiendo, chicos. Creo que me están secuestrando. Creo que estoy secuestrado. O sea, ahora estoy otra vez en la azotea. ¿Y esto qué? Vas a vivir aquí, ¿vale? ¿Cómo? Aquí vas a vivir ahora. Te voy a construir una casita. ¿En la azotea de tu casa? Sí. Pero... Yo creo que este ancho ya estaría bien. Pero, pero, oye, ¿qué estás haciendo? Esto no... ¡No, no, espera! ¿Qué haces? Oye, sácame de aquí. Oye, camera woman. Camera woman, sácame. Está bien, espera, no te muevas tanto. Un segundo. No, 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 un segundo. Oye, estoy secuestrado. Camera, camera woman. Agáchate, que no te veo. Camera woman, por favor, sácame de aquí. Ah, que te gusta traer a las mujeres y luego dejarlas solas, ¿no? No, no, no me gusta eso, dejarlas solas, ¿qué? Yo no embaracé a nadie. Pues sácame de aquí, camera woman. No, no te voy a sacar de ahí. Vas a vivir ahí y ahora... Vamos a tener este hijo los dos juntitos. No, 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 espera. Y tú me vas a ayudar a crearlo. ¿A crearlo? No, espera, ¿qué estás haciendo? Oye, oye, esto es mi espacio personal. Me lo estás quitando. Ah, ¿qué haces? ¿Qué, qué haces? Oye, no me puedo mover. ¿Estás bien, verdad? No, no estoy bien. Me está dando algo. No, no puedo quedar en espacios pequeños. ¡Bruta! ¡Nos vemos! ¡Ven para acá! No, no voy a ir a ningún lado. ¡Eres una mensa! ¡Responde, mal padre! No voy a responder por nadie porque ese no es mi hijo. ¡Ven, Sonsa! ¡Ven para acá! No, no voy a ir para allá. Nunca me vas a poder agarrar. ¡Soy inmortal e imparable! Además, que ese no es mi hijo. ¡Ay, caí mi hijo! Se me olvidó caminar por un segundo, chicos. Ahora sí. ¡Ay, sí, sí! Casi me mata. Esto le da a muy pocos corazones. Vayan y díganle a TV Woman que me ayude. Que me perdone. Rápido, vayan al canal de ella y suscríbanse. ¡Qué Cameragoman me va a matar! Vayan al canal de TV Woman y díganle a TV Woman. Ayúdate a TV Man que lo persigue Cameragoman con una sierra eléctrica. Vayan y díganle todo eso. Y de paso, suscríbanse. Yo me voy. ¡Chao!